Y si así nos preguntamos si será el fin de tanto abuso ante esas quejas y quejas sobre las aerolíneas fue radicado en el Senado un proyecto de ley que busca regular los servicios aéreos en Colombia. ¿Qué propone ese proyecto de ley, don José? Bueno, Jonathan, la iniciativa contempla regular, garantizar los derechos de los usuarios del transporte aéreo a través de la implementación de medidas que permitan el libre ejercicio de los derechos y así tener un servicio con altos estándares de calidad. Fue presentado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca frenar los abusos de las aerolíneas y darle garantías a los cientos de viajeros que a diario sienten violados sus derechos en los aeropuertos del país. Resultado de lo que está pasando con Viva, con Ultra y con Avianca, donde hemos visto la vulnerabilidad tan impresionante que tienen los usuarios frente a la posición dominante que a veces se aprovecha esa posición dominante para abusar de los derechos de los usuarios. Entre las medidas que propone la iniciativa se encuentra la fijación de precios mínimos y máximos a tiquetes, la prohibición de sobreventa que ha afectado el itinerario y compromisos de los viajeros, la posibilidad de solicitar por única vez la corrección de errores sin costo, así como la ampliación del tiempo para cancelar tiquetes y cambiar la hora de los vuelos sin multa. Algunas aerolíneas aprovechando también la posición que tienen de fortaleza y de dominio frente a otras, bajan en algunas ocasiones de manera excesiva las tarifas, obligando a sus competidores a trabajar a pérdida. Pero, ¿qué opinan los viajeros? Nosotros no tenemos la culpa de todo lo que está sucediendo, con lo cual, pues si los precios están sobre elevados y la gente también tiene que venir a visitar a sus familias. Nos vimos obligados a comprar los tiquetes y pues en un costo, como tú dices, exagerado, fueron casi seis millones de pesos, en total el viaje nos salió como por nueve. También establece la obligación de las aerolíneas de brindar información completa y transparente sobre los vuelos, las condiciones y compensaciones aplicables, las tarifas y el precio total. Algunos expertos destacan que el proyecto sí tendría viabilidad financiera. Es posible limitar y regular los precios poniendo topes mínimos y máximos, nunca fijando precios exactos. Por ende, este proyecto de ley es perfectamente viable. Ahí lo importante es establecer algunos acuerdos con las compañías, los cuales permitan ser para el tema de costos adecuadamente correctos. Otros aseguran que generaría afectaciones a las empresas. Pienso que esto puede generar o baja en la calidad del servicio o desabastecimiento. Según el legislativo, de los aspectos que más molesta a los viajeros es no tener información sobre las condiciones precisas del vuelo, las reservas, las cancelaciones y cambios del itinerario, entre otros aspectos. Gracias.